La hoya que se llamó Thex Lo que yo había ido de hoy era irnos más seguido pasando No es que una vez llegue a este trabajo Claro, está con otro, con otro Pero en un barco irnos pasando dos o tres cosas Y si no, me lo he dicho Porque si no es que no... ¿De hecho, Juanma, dale para acá? No he terminado nunca Venga, dale para acá Ahí, tres, como va Pero, es que no lo ha dicho nada Ahora va bien, va bien Cuidado un poco Venga, tírales Tírales Venga, pírales Venga, pírales 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 ¿Dónde estamos para acá? Venga, va bien Va bien, pírales Vamos para adelante Venga, pírales No tienen esa matita No pase Vale, doblas Venga, un poco para atrás Venga, un poco para atrás Que no se te vaya para adelante, guamá Que no se te vaya para adelante, guamá Espera aquí No te voy a tirar más Espera aquí Espera aquí, espera aquí Ve saltando Venga, pírales Venga, pírales Tome la telemaca ¿Estás seguro que iba a bajar por ti? Claro, no lo guardas solo o qué Abandona el coche y lo deja ir Venga, mueve el toque Mírale Venga Bárate la sierra Por aquí la sierra Vámonos Me caigo Bárate la sierra Vámonos 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 Achar Vámonos Tira Tira, tira Venga, tira Tienes que ser más limpio Tienes que ser más limpio ¡Voy! 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 ¡Venga, tío! ¡Voy! ¡Voy! Tengo piedra ahí Pues que... ¡Voy! Si no, no, me vas a ocupantar por aquí ¡Vaga, vaga! ¡Uah! ¡Volvete! ¡Que se vaya para aquí! ¡Volvete! 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 Tira, 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 tira Tira, tira, tira cuando vayamos viendo boquete